Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a ver este nuevo mapa de Nuke Muchísima gente me lo ha dicho Que hable de los cambios, pero no solo voy a hacer eso Voy a hablar también de trucos Y consejos que os van a ayudar a Encarar este nuevo mapa de otra manera Ya que como digo, hay cambios que han Afectado muchísimo al lado terrorista Y hay trucos que a lo mejor no lo sabéis Y vamos a hablar de ello en este vídeo Si sabéis alguno, vosotros decídmelo en los comentarios Por favor, así que espero que os guste muchísimo El vídeo y vamos a ver este nuevo Nuke, let's go Y bueno, llegó la hora, vamos a hablar del nuevo Nuke ya que ha traído muchísimos cambios Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios ¿Vale? Si lo veis más terrorista, si sigue Siendo muy CT, si tenéis algún Truco, consejo que nos pueda ayudar a todos Porque evidentemente a ser un mapa que tiene Tantos cambios, necesitamos Pues ver que es lo Nuevo o que es lo que la gente está Utilizando para ganar en este mapa Así que vamos a empezar a hablar de Nuke, lo primero, el cambio En el respawn, ahora Apareces más adelante ¿Vale? Por lo tanto vas a llegar a las bombas antes Esto lo han hecho para supongo ahorrar Tiempo ¿No? Porque antes tenías que recorrer un pasillo De la hostia, ahora lo tienes Que, bueno, lo haces en menor tiempo ¿Vale? Vamos a hablar ahora de un tema Muy muy importante que son los conductos En la zona de A, esto que es lo que Permite que los terroristas Puedan lanzar mayor utilidad que antes Antes lo que había era una especie De cristalera, no sé si os voy a poner una foto Pero, como digo, había cristaleras Que no tenían este tipo de ángulo Con estos conductos Vamos a poder lanzar un Mosa Heaven De hecho vais a ver uno ahora mismo Vamos a poder lanzar Molotov Y Pop Flash, donde antes no podíamos Esto, cuando se vayan Descubriendo, como digo Smokes y Flash va a ser una auténtica locura Pienso que A es bastante más accesible Que antes, muchísima gente Iba a B, ahora A es una nueva Alternativa, gracias a estos Conductos que me parecen muy muy acertados Y ahora vamos a hablar de los cambios En la zona de silo, ya que lo que han hecho Es quitar la pasarela que hacía más fácil El salto a esta zona Ahora es más complicado, sí, pero sigue siendo Igual de sencillo, ¿vale? Ahora os voy a dejar Un vídeo en pantalla De la manera más rápida que hay Para acceder a la zona de silo, es exactamente Igual que antes, ¿vale? De esta manera Podemos rushear main como Hacer jugador de mouse sport Antes lo que podíamos hacer con la pasarela Que había en la zona exterior que ha desaparecido Era rushear heaven, también ir a garaje Sorprender a la vp, pero en este caso Ya no podremos hacer eso, así que por lo tanto Tenemos este acceso a la zona de silo Por si no lo sabíais muchísimo Más rápido que cualquier otro, ¿vale? Y vamos a hablar de la zona de Catwalk que estoy viendo ahora mismo que ha desaparecido La pasarela que teníamos para acceder a heaven Esto ha generado muchísima discusión Hay gente que no le gusta Hay gente que sí le gusta Sobre todo la gente veterana del 1.6 Dice, pues mejor así, era como Hemos jugado toda la vida Ahora evidentemente la zona de heaven Solo se va a poder acceder por una parte Que es la de, pues, bajo sniper A ver, eh Pienso que esto puede beneficiar Evidentemente a A los ctes Porque los terroristas ahora no van a poder rushear la zona de heaven No van a poder sorprender tanto como antes Como digo, para gustos colores Pero pienso que esto evidentemente Sorprende a la zona CT Ha habido cambios que benefician más a los terroristas Otros a la zona CT A mí me gusta más así Yo, opinión personal La persona de heaven es cierto que va a estar más descuidada De la parte exterior Porque ya no le van a poder rushear Pero, como digo Eh, prefiero que sea como antes Porque he jugado muchísimas más horas al antiguo nuke Que a este nuevo, ¿vale? Que no haya pasarela Que cambio a desencadenado Como veis esta zona de antiguo secreto Ha desaparecido Lo veo súper acertado Cuando estaba en la pasarela Debía existir Porque si no te iban a rushear Y te iban a reventar Ahora que ha desaparecido Que lo hayan quitado Me parece perfecto Simplemente deciros que esa zona ya no existe ¿Vale? Ahora vamos a hablar de los cambios En la zona de A, ¿vale? El cambio más interesante Es que la pasarela Una de ellas Ha desaparecido Por lo tanto Ahora solo hay una de ellas Pero Lo que a lo mejor mucha gente no sabe Es que te puedes quedar colgado En esta zona de la pasarela, ¿vale? Es un salto muy simple, ¿vale? Es un cadereo típico de toda la vida Y lo que nos va a permitir En esta zona Estas cosas Una Mirar como estáis viendo La zona de caseta Si es que la llamáis así Y otra También mirar la zona de main Lo podéis hacer desde la zona Donde lo estoy yo haciendo O desde la zona derecha, ¿vale? Pero Yo os recomendaría Que mirarais a la zona de main Es una zona Que yo pienso Que sorprende bastante No va a pensar Los terroristas Que estéis ahí Así que toman nota De este De este apunte, ¿vale? Pero como digo Yo estoy mirando a caseta Pero Donde más debéis mirar Es en la zona de main Y ahora otro cambio Que ha tenido muchísima polémica En este caso Han quitado La ventana De la caseta de A Ahora, por lo tanto Los CTs de main No van a poder mirar Si está entrando gente Por esa zona Ahora, claro Evidentemente No van a tener información Este es un cambio Que pienso yo Que perjudica a los CTs Aunque Los terroristas, claro Ahora van a tener que entrar En trompa Por esa zona Y no van a poder mirar Si hay una persona En main Así que por lo tanto Pienso que está equilibrado Aunque dice la gente Que perjudica más A los terroristas Como digo Opiniones Hay muchas Hasta que no se juegue Bastante el mapa No se sabrá Pero deciros esto Desde luego Los cambios que han habido En la zona de A Pienso yo Que benefician mucho más A los terroristas Y que ahora esta bomba Va a ser muchísimo más accesible Que antes, ¿vale? Bueno Vamos a hablar Por último De la zona de rampa Y la zona de B ¿Vale? En la zona de rampa Hay una cosa que Simplemente llama la atención Y es que hay una caja Menos Esta caja Lo que permite Bueno Evidentemente Al CT le perjudica Porque tiene menos zona Donde protegerse Y antes esa caja Lo que te hacía también Era subir a la caja De la derecha Por lo tanto Lo hacían más rápido Ahora la única forma Que se puede subir A esta caja Tan grande Es por la rampa Haciendo un salto Como digo Otra cosa que también Perjudica a los CT Para hacer el mapa Más terrorista También en la zona de B Han quitado Las barandillas Por lo tanto Ahora no hará falta Saltar Simplemente vas Directamente Este es un cambio Que desde mi punto de vista No beneficia a ninguno A lo mejor a los terroristas Porque van a ir más rápido Y no van a saltar Yo que sé Son barandillas Que con saltar Te las quitabas Y por último Chicos y chicas Han puesto dos cajas En la zona de B Evidentemente beneficia A los terroristas Van a ver Bueno Los terroristas van a hacer cobertura Van a poder cubrir más fácilmente A que planta la bomba Yo pienso Que es un acierto Vamos a ver como digo Como se desarrollan Los partidos Pero en definitiva Chicos y chicas Pienso que este nuke Lo han hecho más terrorista Pienso que este nuke Va a tener muchísimas más facilidades A entrar a la bomba de A Como he repetido anteriormente Con esos conductos Donde vas a poder lanzar Muchísima más utilidad La zona de fuera Evidentemente La han hecho Como decirlo Las bombas Las han hecho más terroristas Y la zona exterior La han hecho más CT Es mi opinión Como digo Y me gustaría saber Si queréis que juegue Una partida en este mapa Y subirla al canal Para que a lo mejor Os pueda dar Una opinión Bastante más cercana ¿Vale? Ahora también Me gustaría comentar Que es lo que piensan Los jugadores Profesionales Hay muchísimos jugadores Profesionales Que se han hecho eco Sobre este nuevo cambio De nuke Y lo que más se repite Es un tuit Que vais a ver De pasavices Que dice Tuscan Muchísima gente Pide este mapa Y yo pienso Que hasta que Nuke no sea un mapa Competitivamente Correcto Balanceado Vamos a decirlo así Pues Tuscan Es un mapa Que existe Desde hace muchísimo tiempo Evidentemente Los jugadores más antiguos Recordaréis Voy a poner alguna fotillo Y pienso que Oye que es una alternativa ¿No? Lo están actualizando Supuestamente Por eso lo retiraron De los mapas Oficiales Así que esperemos La vuelta O no De ese nuevo mapa Lo que está claro Chicos y chicas Es una cosa Y es que nuke No va a desaparecer Como sabéis Tus dos Se va a introducir En los mapas oficiales Y nuke Era una de las apuestas Más fuertes Para desaparecer En el circuito oficial Ahora que no es nuke ¿Qué mapa creéis Que va a ser El que va a desaparecer? Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como os he dicho antes En la descripción Tenéis dos vídeos Que os van a ayudar muchísimo También me encantaría Que en los comentarios Pusierais trucos O consejos Que habéis hecho vosotros En este nuevo mapa Y también por supuesto Decirme Qué os parece Cuál sería la solución Debería estar nuke No debería estar Os gustan los cambios No os gustan Todo eso En los comentarios También me encantaría Que me dijera Si os ha gustado Como lo he hecho Ya que no estoy acostumbrado A hacer de este tipo De vídeos Y si veo que os gusta mucho Si veo que tiene muchísimo apoyo Lo haré en cada mapa Que salga más adelante ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!